Hoy día robar una gallina es más difícil que usurpar una propiedad. Este es un proyecto extraordinariamente necesario. Tenemos además identificado como problemas en esto el riesgo de la autototela. Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Porque nuestro gobierno es responsable. Fue este anuncio del gobierno el que tensiona al máximo el despacho del proyecto de usurpaciones. El Senado aprobó los cambios hechos por la Cámara Baja impulsados por la oposición que incluyen la flagrancia permanente y la controvertida defensa legítima privilegiada, la norma que cuestiona el Ejecutivo. En privado todo el mundo reconoce que esto está mal, pero después a la hora de votar lo aprueban. El Ejecutivo estaba de acuerdo con esta ley, pero no con esta aberración que se le puso en el camino. Según el gobierno, la normativa permitiría que las personas por mano propia incluso con bandas armadas recuperen sus inmuebles. Tal como está, es un proyecto peligroso. Que me digan qué artículo de la ley dice que se puede ir a buscar un grupo armado para ir a desalojar. ¿Dónde está eso? 30 días tiene el gobierno para presentar el veto. Una acción que a juicio, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Agricultura solo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa. Si es un veto que está en línea puede mejorar alguna redacción, siempre es bienvenido. Si es un veto que va a naturalizar lo que se ha logrado, creo que sería un grave retroceso. Con el veto del gobierno, la oposición debería reunir un alto quórum de dos tercios de los votos para mantener el proyecto como fue aprobado, por lo que la moneda lograría imponer su postura. La idea de un diálogo en búsqueda de un acuerdo antes del veto surge como posibilidad. ¿Una instancia de diálogo antes de trabajar el veto para con la oposición? Sí, pero no tenemos resuelto una instancia. Estamos listos con la oposición y vamos a dialogar de todas. Por supuesto que estamos dispuestos a dialogar, pero el diálogo no puede significar dejar desamparadas a las víctimas. En medio del clima tenso con la oposición, algunos advierten que lo que pase con la ley de usurpaciones podría enredar el diálogo por las reformas. Si el gobierno envía el veto, claramente va a romper las confianzas con el Congreso. ¿El veto podría afectar la conversación para otro tipo de reformas o legislaciones, cree usted? Espero que no, porque los proyectos se evalúen en su mérito, ¿no? Se supone. Ley de usurpaciones que vuelve a distanciar al gobierno y la oposición por la agenda de seguridad.